Sí, yo tomé ese concepto porque yo soy una periodista muy aguda, incisiva y esbrújula. ¿Dijiste que no permitirías la infidelidad? Eso dije... O sea, ¿qué pasó? ¿Cuándo lo dije? Bueno, se está enterando el marido, entonces, hola, ¿cómo es esto? ¿O es o no es? No sé si lo dije, de todas formas no quiere decir que no piense, que no tenga que... o sea, que no esté de acuerdo con eso. ¿Estás de acuerdo con la infidelidad? No, no, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con la infidelidad. Yo creo que lo principal de... estoy hablando en una pareja, ¿no? Estamos hablando de una pareja. En una pareja es precisamente el tener la confianza, el hablarse, el confesarse las cosas si no funcionan y bueno. No recuerdo realmente de haberlo dicho, pero eso no quiere decir que ni que no lo haya dicho ni que esté en contra, ¿no? Me parece muy bien. Vieron cómo somos nosotras las periodistas incisivas y la prensa, que a veces podemos agregar cosas. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!